No tengo nada en contra de los argentinos, de hecho me gusta el fútbol de su país y soy seguidor de River Plate, pero definitivamente estos tipos no saben perder. Rodrigo de Paul y Lionel Scaloni expresaron su descontento sin argumento alguno. Por ejemplo, el jugador argentino dijo Nos trajeron a Barranquilla con este horario, en su momento tuvimos que ir a Chile a jugar con altura, nada, cada uno intenta sacar su ventaja, creo que es normal, están jugando con la mejor selección del mundo y bueno, a veces nos toca ganar, como con Colombia nos tocó la otra vez y hoy nos toca perder. Sin embargo, el director técnico no se quedó atrás y se quejó. Si le ha gustado a la gente de Colombia que yo hable del calor, pero yo no he hablado del calor en sí, sino del horario del partido. Son dos cosas diferentes. El horario del partido no es para un espectáculo, se ha visto el segundo tiempo un partido que creo que a la gente le guste ver. Nada más. El calor es igual para los dos. El horario del partido no está bien. Se puede jugar a las 5, 6, 7 de la tarde. Eso es lo que yo decía. No me parece sano para que los futbolistas desarrollen su máximo potencial. No es una excusa, lo dije antes y lo digo ahora, que si hubiéramos ganado o empatado. Es lo que hay. Pero los que deciden, que no sé quién son los que deciden el horario del partido, seguramente en este caso sea Colombia, han decidido esto y ya está. Pero es evidente que las condiciones para ver un buen espectáculo no están buenas.